Hola amigos de la Carreta Literaria Leamos, la Corporación Cultural, la Carreta Literaria Leamos y sus patrocinadores te desean un muy feliz año 2018. Que el 2018 sea de lecturas plenas en todos los sentidos y que además te puedas convertir en un referente lector activo. No se te olvide, en el leer está el saber. Y 2018 es el año de la lectura para la felicidad. A sus patrocinadores, los de la Carreta Literaria Leamos y yo, Martín Roberto Murillo Gómez, te deseamos un muy feliz 2018.